Muy agradecidos y de verdad gracias por el... 35 minutos de la tarde, esto es Dale la Vuelta y lo escuchan por la mega. Donde sea que te encuentres. Tan donde sea que establecemos, contacto Caracas-Miami, porque este fin de semana fue el evento del Billboard de Mujeres Latinas en la música y donde fue premiada entre otra Shakira como Mujer del Año. Oye, no solamente fue premiada, sino que dio un discurso que está por todo Instagram, por todo TikTok, por todo Twitter y que no importa si nos traicionan, la verdad es que tú no te traiciones a ti misma. Ana Gabriel fue premiada como leyenda, pero otra, una venezolana invitada que me consta, nos consta, la chamba que le ha puesto a su carrera, el trabajo que ha hecho. Y también lo admirable. Y lo admirable que es, está con nosotros desde Miami, Daniela Barranco. Hola, Daniela. Escúchate esta. Esto no está escuchando. Te acabo de dedicar una canción. Si tú supieras cuánto yo... ¿Así la escuchó? Me encanta. ¿Pero ustedes me escuchan a mí? Fuerte y claro. Y perfecto. Ah, ok. Me da mucha risa porque estoy en una tienda, entonces si la gente me ve raro, yo, bueno, yo voy a fingir que no hay nadie alrededor y ya. No, tú le tienes que decir, disculpa, soy una artista internacional, estoy atendiendo un medio de otro país. Y a uno muy importante. ¿Cómo está, Daniela? ¿Cómo está la cosa? Increíble, increíble. Aquí, desde Miami, vi a Shakira el sábado, entonces es como que mejor que nunca. ¡Claro! Pero realmente... Además, cómo se siente como que ser una artista, estar en el mismo lugar, estar invitada al mismo evento, pero... Ah, yo la voy a echar para la calle. Yo la voy a echar para la calle. Uno tiene el privilegio de estar dentro de los Close Friends del Instagram de Daniela. Y toda la persecución que Daniela tenía de tratar de encontrar a Maluma fue lo que a mí me dio vida. Todo el fin de semana. Pero es que creo que, iba a decir, Manuela, es que Daniela, creo que tú tienes como tres años haciéndole una persecución a Maluma. Natalia, ojalá, ojalá fuesen tres años. O sea, desde que tenga como quince. Lo mejor... Y por fin estábamos en el mismo lugar. Mucho es que no lo logra. Y eso es lo que me encanta de la historia. No, no, no. Yo... Bueno, algún día, Oscar, en verdad... No, está bien. Tengo que hacer un poquito. Pero yo siento que va a ser anticlimático, porque va a ser como, bueno, ¿y ahora quién persigo? No, pero tú te imaginas que como que hable con él y sea todo simpático y tal. Claro, puede pasar. Vamos, amigos, y ya después hay que X. Ya después... Ay, ya lo conozco. Ah, ok, ya lo conducí. Pero mira, Dani, evento de Billboard de Mujeres Latinas, un evento más que necesario en este momento en la industria. Estuviste ahí, te vimos pasar por la alfombra del evento, la cantidad de gente que estaba invitada. Me gustó ver también que como host pusieron desde Ivy Queen hasta Nicole Ciñago, es decir, artistas consagradas, artistas emergentes. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué se sintió estar en un evento de esa magnitud? Que además el hecho de que estés como invitada también reconoce tu valor dentro de la industria musical de este momento. No, ok, primero loquísimo, porque no me lo esperé, me invitó directamente a Billboard y me da mucha risa porque, claro, cuando te invitan a estos eventos hay muchas cosas que pueden pasar. Puede ser que no estés invitada a la alfombra, puede ser que no tengas mesa, etc. Y yo tenía como que todas estas cosas que yo decía, no sé, o sea, estoy aquí, qué sé, al lado de, exacto, Ivy Queen, Thalía, etc. ¿Qué hago yo aquí? Pero bueno, muchísimas gracias, en verdad. El síndrome, que es el síndrome del impostor, porque es como, como, sí, o sea, sí, te mereces estar ahí. Ya son más de cuatro años, cinco años trabajando en tu música. Más lo que la gente no vio. Más lo que la gente no ha visto, más el trabajo de marca que llevas atrás. Ajá. Ah, también. Más ir a terapia, una cosa. Entonces viene el síndrome del impostor y te lo quita a los dos segundos, pero desde tu perspectiva, ¿cómo se vio este evento? No, increíble. Vamos, vamos, o sea, creo que es lo que decía Óscar ahorita, que en verdad hacía muchísima falta un evento donde le hicieran homenaje a la mujer dentro de la industria musical latina, porque es una industria muy, muy difícil, donde está predominada por muchísimos hombres. Entonces, usualmente a la mujer la tienden a subestimar, y este fue un espacio súper cool. O sea, tú veías la alfombra y eran cantidad y cantidad y cantidad de mujeres. Entonces, el baño era muy cómico porque una vez nos fuimos al baño, que sí, tres amigas, y nos encontramos a una venezolana que trabajaba en Spotify y ahora trabaja en Sony. Entonces era como que todas hablando, todas haciéndose amigas, todas haciendo conexiones entre mujeres, cosa que es muy poco común verla en la industria. Y fue increíble, aparte de la buena vibra, y es lo que dices tú, Óscar, también estuvo Elena presentándole el premio a Emilia Mernes, que ya había trabajado con ella, y de hecho Emilia dijo como que qué loco y qué cool que seas tú la que me la entrega. O sea, fue un evento muy bonito, de verdad, y el answer buenísimo. Y hay que decirlo, no, pero hay algo también, que uno lo nota, y cuando uno empieza a notar estas cosas, y empiezas como a analizar en profundidad lo que pasa con la industria musical o la que sea, es que tú empiezas a ver, bueno, el trabajador, el no sé qué más, y después cuando van a presentar a una mujer, y la bellísima, y la espectacular, y reducen a un tema de apariencia física todo un trabajo que no viene al caso. Y se hace tan como normal decirlo, porque es como, no, no lo estoy, yo sé que no lo estás diciendo por mal, pero porque si te refieres a una mujer de una vez, vas con esta, exacto, con este tipo. Con una apariencia física que no tiene nada que ver con su trabajo. No, y es lo mismo, o sea, lo mismo que trabajas tú, Daniela, lo puedes trabajar, vamos a poner el ejemplo, acá en Venezuela, bandas con las que has estado en Tarima, los Gran Radio, tal, es el mismo nivel de chamba. Claro. Sí, no, y totalmente, aparte, muy, muy cool, o sea, aquí ya fuera de lo mucho que yo amo a Maluma, me pareció increíble que el que le diera el premio a Shakira, fuese un hombre. Sí, aparte que, que era como que yo como, Maluma, como representante de toda la industria masculina de la música, dándole el premio a la mujer del año, aparte del que sí, vestido todo normalito, etcétera, me explico, o sea, todo fue como muy simbólico y muy, muy bonito. Bueno, pero es que creo que apunta también a que, a qué ojo, y hay que decirlo, no es que, no es que el evento de las mujeres latinas, es que, bueno, pero para cuándo el evento de los hombres latinos de Billboard, y es que, no, no se trata de eso, se trata de poder ir cerrando brechas, y se trata de ir poder equiparando el trabajo para que la industria sea una sola para el futuro. Y lo más bonito de escuchar de ti esto, ajá, no, 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 ¿también qué? No, que también hay que tomar en cuenta que la mayoría de los premios en general, desde los Grammys hasta los mismos Billboard, hasta premios Lo Nuestro, etcétera, hay muchas categorías donde solo hay hombres, y no se toma en cuenta el trabajo de la mujer, entonces que también es muy loco tener, o sea, el hecho de que haya que hacer un evento especial para las mujeres, creo que hice mucho ya por sí solo. Sí, porque es necesario, y no quiere decir, y que también, y que es importante, de cara a construir este tipo de espacios, que no es que el hombre no es necesario, no es que hay un tema en el que, o sea, pero yo particularmente, no, no, entendido. O sea, no siento que sea un tema de exclusión, es un tema de, mira, vamos a visibilizar más cosas para que mucha gente se entere de todo este trabajo y generar el nuevo espacio. Literalmente es, hemos estado haciendo las cosas de una manera, creo que esta manera no ha sido del todo la correcta, vamos entonces a remendarlo. Lo que me gusta, que estoy escuchando de ti, Dani, que nos estás diciendo, también de lo que hemos podido ver, de lo que se ha documentado a través de los distintos medios, es que realmente no fue como, no fue un circo que suele pasar de muchos, de estos tipos de eventos, y que sí, vamos a, que es un poco como un, como el greenwashing, ¿sabes? Sí, sí, no, aquí no le están lavando la cara a nadie. Aquí no, 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 o sea, realmente, con los hechos que pudimos ver, es un evento que tiene muy claro su objetivo y lo está cumpliendo bien. Dani, ¿y alguien que te hayas encontrado particularmente, más allá de estos grandes nombres, que tú dijeras, qué loco, que terminé conversando con alguien que no veías venir en un futuro, pero tal cual como lo decías, que no estamos hablando de los grandes nombres, sino de esta gente que está trabajando durísimo y que igual está haciendo un trabajo brutal. Bueno, con alguien que terminé, siendo que sí, bueno, la tenía en la mesa, sentada al lado, que se dio su carrera y me encanta muchísimo su música, Carmen de León. De hecho, hay una TikToker que es americana, venezolana, que la amo con pasión, de hecho, pegamos un grito cuando la vimos y después resulta que estaba sentada en la mesa y qué pena como que, disculpa por la actitud, se llama Kat Stickler y amada. ¿Y quién más? Ah, bueno, JP Sax, no sé si saben quién es JP Sax. ¡Claro! Cuando le dirigí la palabra a ese hombre, yo decía, yo no puedo creer. Que yo estoy aquí. Aparte es que sí, todo cuchi, todo humilde, todo bello. Y otra cosa que quiero rescatar de todo el evento es que sí premiaron a mujeres, pero no hubo nominadas. O sea, me explico. No había un tema de están compitiendo cinco para ganarse un premio, sino que las que tenían performance se ganaban un premio de reconocimiento. Sí, era como una especie de celebración y de homenajes más que de están compitiendo por mejor disco. No, eso no queda para... Exactamente. Entonces eso también me pareció súper cool. Era como que, bueno, Thalia abrió, Thalia se ganó un premio, Emilia tuvo una presentación, Emilia ganó un premio, María Becerra también, etc. Entonces eso estuvo súper bonito porque entonces ahí creo que el tema de la industria latina, específicamente las mujeres, es que nos ponen a competir, queramos o no. Yo tengo muchas compañeras que hacen música y nos ponen a competir en medios y yo digo, pero es que si supieran que nosotras somos todos amigas... Claro, y es en medios, lo que dices tú es eso, es cómo se crea esto de la necesidad de generar una tensión comunicacionales y que, no bueno, pero vamos, y que tres venezolanas, alguna de las tres sobrevivirá, y que no, no es alguna de las tres sobrevivirá. Es que es esta misma manera de cómo hemos venido haciendo las cosas, que hay gente que quiere rectificarlas y hay gente que lamentablemente sigue por el camino del fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué estas historias además pasan muchísimo, voy a decir en nuestro país, pero también en Latinoamérica, por nuestra cultura, nuestra cultura de la novela, de la competencia, de lo femenino tiene que competir, no tiene... ¿Me entiendes? ¿Es esto que es como una idea aprendida que no está correcta? Yo siento que igual ya eso está aburriendo. O sea, fíjate que las mismas mujeres están diciendo y demostrando con acciones también. O sea, acá pasa algo muy bonito. El año pasado hubo una semana de Latin Billboard acá, y yo vine, y a Elena Rose, que es venezolana, le dieron la oportunidad de hacer un showcase para Latin Billboard. Claro. Eran ella y Justin Quiles. Claro. Y me sorprendió muchísimo que para Elena había, o sea, obviamente un montón de gente viéndola, pero fueron a apoyarla específicamente ella, Emilia Mernestini y Becky G. Y eso demuestra que entre todas las mujeres ya nos aburrimos del mismo, como que la misma narrativa de todas somos competencia. Cien por ciento. Que nos pongan a compararnos y a señalarnos. O sea, siento que todas en la industria y tenemos una... O sea, tenemos una oportunidad de brillar independientemente de lo que estés haciendo, porque es que hay público para todo el mundo. Cien. Entonces creo que más allá de cualquier cosa, es como que en verdad ya aburre el tema de... Ah, vale. Ay, no, que compitan, que las mujeres esto, que las mujeres lo otro. O sea, boring, Liz. Hay que dejarlo ahí. Aplausos. Aplausos por eso. Aplausos de estadio. Mira, y ya nos toca despedir la primera hora. Te vamos a dejar que sigas haciendo tus compras, porque sabemos que quizás estás buscando un regalo especial para Natalia y para mí. Ah, claro. Entonces... Claro. ¿Qué es un splash de coco? ¿Puede ser para memorar nuestra amistad? No, no. Yo tengo recuerdos. Tengo flashback de Vietnam con el splash de coco y estas dos personas se murió. Te queremos mucho. Daniela se murió. Sigue triunfando, ¿ok? Sigue trabajando por lo que quieres. Y lo estás logrando cada día más. Que llegue mañana. Dale, dale. Chao. Listo, nos vemos esta semana. Hoy con nosotros desde Miami se conectaba Daniela Barranco, hablando un poco del Billboard Mujeres Latinas en la música. Lo lograste. Bueno, nosotros tenemos que despedir esta primera hora a Oscar Martínez, Natalia Moretti. En 15 minutos volvemos con Caracas. Nos despedimos del circuito Mega. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos mañana. Y bueno, la gente que se quede con nosotros en Caracas, o también por la aplicación de Mundo UR, nos escuchamos en un ratico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!